Una canción que a usted le gusta, que a todo Santo Domingo, que a todo, a todo de Ecuador. Oiga, nada menos que titula... Eh... ¿Cuál me dijo? Corazón Loco. Simplemente, corazón, corazón loco. Dice así, vamos a cantar todo Santo Domingo. Éxito, éxito. Porque el corazón está muy loco. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar, cómo las puedes amar, tranquilamente. Y tampoco comprender, cómo se pueden querer, dos mujeres a la vez. Y no es tan loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco. La otra es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y no es tan loco. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a alguien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber, cómo se pueden querer, dos mujeres a la vez. Y no es tan loco. Y eso es un éxito, porque el corazón está muy loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a alguien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber, cómo se pueden querer, dos mujeres a la vez. Y no es tan loco. Corazón loco. Muchas gracias. Estamos abartados con tanta gente bonita como ustedes. Con tanta gente joven. Con la gente de 0 a 20 años. ¿Dónde está la gente de 0 a 20 años? Lo quiero mirar, hágame en una bulla. Vea, ellos son de 20. De 20 añitos, sí, por ese lado todos ustedes. Oiga, muchas gracias a ustedes por estar presentes Sus papis se enamoraron con estas canciones de los Santares Por eso ustedes son el producto, oiga, de que estén aquí presentes Hace muchos años ellos llevaban serenata Ellos llevaban a su enamorada Hoy en día es su papá, su mamá Y por eso nosotros somos el producto también, oiga, de estar aquí presentes Muchas gracias, Santo Domingo, Ecuador Traemos una canción Esta canción va dedicada solamente a las chicas A las mujeres que tengan los ojitos de color verde ¿Dónde están ellas tan lindas? Ay, míralas ahí, míralas, míralas Ellas, ellas tienen todos los ojitos verdes ¿Ustedes tienen los ojitos verdes también? Si no, ustedes Ustedes por esta fila, la fila número uno, la fila número dos Y toda la gente del fondo ¿Quién va a escuchar una canción que titula Atajitos, atajitos, atajitos de caña? El chico de los idices fue William Se fue, se fue No le vayan a pagar más de cinco dólares A veces se hace como el vivo A veces nos cobra seis, siete Cinco dólares nomás le pagan, por favor Señoras y señores, ya lo hice quedar mal Dice así Para tus ojos verdes amor De caña verde, para tu piel dorada mi ser De espigas en pelada, para tus ojos verdes amor De caña verde, para tu piel dorada mi ser De espigas en pelada, para tu piel dorada mi ser Y te diga al río, donde estás amada Y te diga al oído Que el cañal me ha soplado y he quebrado mis versos de amor Para decirte mía ¿Y cómo se canta ese todo, Nico? Atajitos de caña llegaste a mi vida Atajitos de miel embulsaste mi alma Y atajitos de amor te voy queriendo Como la caña verde al sol Y el pan a la espina Como la caña verde al sol Y el pan a la espina Muchas gracias Para ti mi canción Pagará la quebrada Ojalá llegue al río Donde estás amada Y te diga al oído Que el cañal me ha soplado y he quebrado mis versos de amor Para decirte mía Todos dicen Atajitos de caña llegaste a mi vida Atajitos de miel embulsaste mi alma Y atajitos de amor te voy queriendo Como la caña verde al sol Y el pan a la espina Como la caña verde al sol Y el pan a la espina Como la caña verde al sol Y el pan a la espina Muchas gracias Canciones bonitas para recordar ¿Les gustó? ¿Están cansaditos? Santo Domingo está todavía vivo ¡Háganme en una bulla Santo Domingo! Sí señor Ellos son amantes de la música Oiga del bolero Muchas gracias Porque el bolero nunca muere Nunca morirá Señoras y señores Seguimos de fiesta Seguimos Porque estamos de fiesta Estamos de alegría El folclore ecuatoriano Le ha regalado a nuestro planeta Muchas, muchas canciones bonitas Que son recordadas Como lo vuelvo a repetir En el planeta entero Pero hay una que los identifica Mundialmente Vamos a interpretarla No tengo para qué decir Cuál es su título Porque ustedes fácilmente Lo van a reconocer Se lo saben Cuando tú te hayas sido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas sido Con mi dolor a zona Evocar ese irilio En mis azules horas Cuando tú te hayas sido Me envolverán las sombras En la penumbra vana De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciará toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor de rosas Cuando tú te hayas sido Me envolverán las sombras En la penumbra vana En la penumbra vana De la pequeña alcoba De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciará toda Te buscarán mis brazos Te besará en la penumbra vana Te besará mi boca Te besará mi boca Y aspiraré en el aire A que el olor de rosas Cuando tú te hayas sido Me envolverán Me envolverán ¿Qué cosa? Las sombras Hermosas canciones Para recordar Muchas gracias Gracias Muchas gracias Vamos a cantar Qué dulce encanto Tienen tus recuerdos Merceditas Aromada florecida Amor mío de una vez No los oigo La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó Y muriendo fue Amándola Un loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Hágame lo histeria Todo Santo Domingo ¡Histeria, histeria Santo Domingo! Eso me gusta Y yo quiero saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? El grupito Que tiene las mujeres Más hermosas De Santo Domingo ¿Dónde están? Míralas Míralas por todo lado Ellas son Santo Domingo Ella es la representación Femmenina ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! Como una queja errante En la campiña va flotando El eco vago de mi canto Recordando aquel ayer Pero a pesar del tiempo Transcurrido Mercedidas La leyenda No era un pal de daño Mi nostálgica canción Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó Y muriendo fue Abandonado ¡Muchas gracias!